¿Qué sirve para las dos instituciones y para el bienestar de todos los ciudadanos de esquina? La ley va a ser aplicada como está escrita, está para ser aplicada, o sea que los ciudadanos tendrán que respetar. Yo escuché que la señora secretaria de gobierno en algún momento en una nota periodística ella decía que esto, como todas las leyes, todas las normas tienen sus excepciones que me va a hacer una cosa muy rígida, que siempre va a ser conversable, eso es lo que usted dice a la señora secretaria. O sea que cualquier persona, pienso yo, nosotros somos colaboradores del municipio ya que la autoridad de aplicación en este caso es el municipio, nosotros somos colaboradores, como vuelvo a registrar pero yo considero que si alguna persona tiene dudas sobre esto, por algún evento en especial como usted había dicho alguna vez, por ejemplo como ser alguna fiesta familiar o algo, bueno que se acerquen a la municipalidad o a la comisaría y que nosotros si no tenemos en claro el tema en algunos aspectos vamos a preguntar a la municipalidad si podemos o no, o sea que este es un trabajo en conjunto o sea que o vengan a la municipalidad y se asesoren cómo va a ser el sistema, ¿no es cierto? Eventualmente, seguramente puede haber alguna prolongación del horario, eso se trata. Esquina, el único lugar donde no tenía un horario tope, por decirle en algunas cosas que yo he leído en este código de nocturnidad, donde fundamentalmente el horario de cierre de los boliches es fundamental más allá de todo el resto de la norma que tiene el código, pero en otras localidades se termina a las 6 de la mañana y ahí hay multas muy severas, distintas municipalidades tienen por supuesto su propio régimen, por la autonomía que tiene cada municipio, pero en realidad esto se aplica en otros lugares y nosotros también tenemos nuestro código de falta, pero hay cosas que no contemplan lo nuestro y que con esto venimos a completar, digamos, lo que estaba faltando. ¡Gracias!